¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! ¡Bien! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lucre Aragón y en este video quiero hablar con ustedes sobre el miedo que nos produce... No, pero en serio, porque no nos produce miedo a todos los niños. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lucre Aragón y en este video quiero hablar sobre el miedo que nos produce cantar en vivo. El miedo que nos produce hacer un video. El miedo que nos produce cantar frente a otras personas. Entonces, para esto se me ocurrió una idea. Se me ocurrió contarles algunas anécdotas que tuve en esta profesión de cantante. Entonces pensé en contarles la primera experiencia que tuve la primera vez que me subí a un escenario a cantar. Fue de la mano de una profe muy amada, muy querida, que armó una muestra de canto. En esa muestra de canto yo hacía dos canciones. Entonces le pedí si podía hablar, si podía presentar las canciones. Ella me dijo que sí, entonces me armé un guión. Esa noche fue muy especial. Yo siento que el ambiente fue muy contenido, muy amoroso. Y el hecho de haber podido como armar ese guión me sirvió un montón para no estar como solamente a través de las emociones. Me sirvió para centrarme y para poder disfrutar. Otra anécdota que me viene así al corazón para compartir con ustedes es la primera vez que canté con una banda, ya con un concierto de un repertorio completo, frente a bastante gente. Ese día también fue muy especial y yo siento que ahí pude establecer varias bases que me iban a servir para después. A través de mi primera experiencia entendí que el guión me iba a servir. Entonces, me armé un guión y recuerdo que, bueno, el público esa noche era un poco frío. Entonces yo me acuerdo que presentaba las canciones o cantaba. No sé si hasta me había preparado algún chiste o una cosa así. Bueno. Y entonces, pero el público como que no. Vieron cuando el público es como tipo, como no muy expresivo. Entonces, bueno, pero ese día lo más importante que ya entendí fue que en realidad la mirada no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. O sea, la concentración es estar adentro. Es estar conectada con mí misma. Entonces, de mi primera experiencia entendí que escribir un guión me ayudaba a poder estar en las emociones. Porque como cantantes necesitábamos la adrenalina, las emociones. Pero al tener un guión, o sea, es como que con un poco en el aire y un poco en la tierra. Entonces, de la primera experiencia el guión. De la segunda experiencia no perder la conexión conmigo misma. Estar en esa conexión conmigo misma. Otra anécdota que me viene es cuando trabajé en un crucero. Bajo el mar. Bien, esa experiencia fue maravillosa. Se las puedo contar en otro video. Hermoso. Esta experiencia la elegí. Porque en el crucero uno canta mucho. Cantás y cantás y cantás muchas horas, muchos días, todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene miedo, pienso, al menos a mí me sirvió. Que si uno no lo enfrenta nunca, no le gana nunca espacio. Mientras más cantás, más ganas espacio. Cantás ganas espacio. Cantás ganas espacio. Pienso que es importante. Y la última anécdota que me gustaría compartirles es una experiencia distinta que tuve para una banda que no era mi banda. Un grupo buscaba a una cantante y presentó unas audiciones a las cuales yo fui y quedé elegida. Entonces canté con una banda que se presentó en el anfiteatro municipal de la ciudad de Rosario. Si lo conocen, es un lugar enorme y esa noche había como 5.000 personas. O sea, todo dado para tener mi letra. El asunto es que cuando cantás en un espacio tan grande, entre las luces, la gente no está cerca. O sea, tenés un sonido increíble. Yo recuerdo cuando entré al escenario, que es como que estábamos en la nuestra. O sea, ahí lo que sentí es que estás vos con tu alma, vos con vos misma y en conexión con tu grupo. Entonces, repasando, pienso que un guión que poder tocar en espacios donde haya una contención, donde sea un ámbito amoroso. Pienso que estar conectada con vos misma o con vos mismo. Pienso que cantar y cantar las veces que sea necesario hasta poder afianzarse. Y el hecho de conectar con las personas con las que estás tocando puede ayudarte un montón a ir cada vez ganando el espacio a eso que nos pasa a los cantantes a veces. Que necesitamos como enfrentar nuestras propias... Bueno, puede ser que hay otra vez... Pero puede haber un corte. ¿Corte? Pienso que... No sé de dónde voy a poder ser cortado esto porque venía con un hilo rey. Estas experiencias me dieron a mí este conocimiento. ¿Cómo sería? Entonces, lo que yo te puedo aportar es eso. Siento que lo que te puedo aportar son estas ideas de armarte un guión, de tocar en ambientes donde puedas buscar que haya una contención, que sea amoroso. Que puedas conectarte con vos misma, con vos mismo. A su vez, ir enfrentando una y otra vez esta situación y conocerte. Conocerte a vos. Conocerte qué querés darle a las personas cuando te subís al escenario. Y por otro lado, buscar la conexión. A lo mejor no te haces amiga, amigo de las personas con las que tocas. Pero tener una conexión va a hacer que sientas un espacio amable para poder subirte al escenario feliz, contenta. Y poder disfrutar del hecho de cantar. Bueno, espero que te sirvan, que te sirvan las experiencias. Para mí es una alegría poder compartir de esta manera. Abrir mis experiencias y el camino que he hecho hasta ahora. Así que bueno, te dejo un beso enorme. Y si querés déjame comentarios. Así seguimos intercambiando y abriendo este espacio acá en YouTube del canto y de la música. Y le puedes dar like y te puedes suscribir. Y así seguimos creciendo juntos. Bueno, te dejo un beso y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!